Constantine hace su aparición en la televisión, ahora en forma de serie protagonizada por Matt Ryan en vez de Keanu Reeves. Constantine está basada en el famoso comic de DC llamado Hellblazer sobre un cazador de demonios quien esta vez tiene que salvar a una mujer llamada Liv, la hija de uno de sus mejores amigos, porque básicamente todos los demonios se la quieren comer. Esto es casi casi como una canción de reggaetón satánica. Fácilmente podrían usar este tema y el show sería todo un éxito en Latinoamérica. El escritor es Daniel Cerrone, el mismo de Dexter, y el productor es David Goyer, el mismo de The Dark Knight Rises. Ojalá y no se le ocurra poner a hablar a Constantine así. Y acá un poco del trailer. ¿Te gustó Keanu? Esta serie se estrenará este otoño justo para Halloween y ya veremos si valdrá la pena o no. Pero lo que sí vale la pena es esta foto de Macaulay Culkin usando una camisa de Ryan Gosling, usando una camisa de Macaulay Culkin. Y bueno, antes de que salgas a comprarte la franela o matar demonios por ahí, quédate acá en barretilatino.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.